Ok, ahí estamos Muy bien Hoy sí Lo que pasa es que estamos ahí Muchas gracias por esperar Muchas gracias Lo mejor de lo mejor Vamos a explicar en este momento Así que gracias, gracias, gracias Nuevamente, volvamos a Lo que teníamos aquí en nuestra pantalla Directamente lo que Desarrollamos Es una estrategia que se llama Optin, ¿verdad? Esta Optin es una Desgregación O separación Del famoso spam ¿Verdad? Es una especialidad claramente Y presenta una estructura Una estructura de lo que Un email Debería de tener Y vamos a ver un ejemplo claramente De esto, ¿qué es lo que debería de tener El email? ¿Verdad? La estrategia Optin Tiene como principio Fundamental Establecer Una vértice Establecer Una línea precisa De elementos En este caso Visualizados El primero Indudablemente se llama Classful ¿Qué es Classful? Es lo que se presenta En la primera Experiencia Del email Para Lo que es la estrategia De Optin Directamente Ellos recomiendan Y más que un recomendable Es que ellos Hacen De este Classful El engage Directamente Para ellos Hay tres Situaciones Que deberían de tener Debería tener Una imagen Una frase O un logo Que realice Ese engage Classful Es el primer elemento Dentro de lo que es Un email Que debería estar Colgado Directamente En nuestra bandeja Es decir Lo primero Que debería de aparecer Es directamente Esa visualización De imagen De una frase O de un logo ¿Por qué? Porque es lo primero Que va a atraer Es lo primero Que va a visualizar Es lo primero Que de repente Va a recibir Nuestra audiencia Nuestro segmento Nuestra activo Directamente A través De lo que es Un canal Que si es efectivo Si es eficiente Y si es eficaz No lo pierda Usted de vista No desprecie El email marketing Todo lo contrario Las empresas Las instituciones Se manejan En un mundo Claramente Y ya lo va a ver Lo que Un ejemplo De lo que ahora Recibí yo De cómo se establece Directamente El engagement Directamente Es visual El engagement Directamente Es en este caso En una estrella Cromática Estoy hablando Claramente De un pantón El engagement Tiene que ver Con palabras Y vamos a ver Lo que son palabras Sustantivas Más adelante Palabras que se Autodefinen Por sí mismas Y esa Y esa Permisión De poder Generar De poder hacer Ese Engranaje Ese anclaje Directamente Quien abre El correo Me permite En determinado Momento Ingresar A un proceso Es por eso Que Classful Es esa imagen Es decir Es la total Aparición De lo que yo Quiero Que se visualice Como la Atracción Directa La segundo El segundo Elemento Es la Personalización Ayer lo mirábamos La personalización Nos permite En este caso Desarrollar Un acercamiento Directo Y en esto Quiero Quiero Detenerme un momento Porque Muchas veces Pensamos Que el acercamiento Directo En En un mensaje No surge Efecto Y tengo algunas Estadísticas Como por ejemplo De cinco correos Que se envían Cuatro punto nueve Son efectivos Significa Se logra Con la cometida Cuando son Personalizados Y eso es Indiscutible La personalización Es decir Que incluya Su nombre Que identifique Claramente De quién A quién Se le está Dirigiendo Es un elemento Decisorio Al momento De generar La atracción Generar La interacción Generar El motivo De venta Generar El causal De venta Generar La atracción Y eso Lo meten En lo que se llama Player up Que es El player up Es el juego De tener Un mensaje Directo Sin ningún Esquema En este caso En el cual Necesite Interpretación Ojo con esto El player up Es un mensaje Directo ¿Qué significa? Esto es lo que Necesitamos Esto Por esto Te mando El mensaje Por esto Que me comunico Contigo El player up Es un mensaje Que no deja Duda A interpretación Es un gusto Saludar Eso estamos hablando De protocolo Pero el player up Me manda En este caso Cuando ya personalizo En este caso El mail Claramente Y establezco Como una base Lo que es el marketing Es decir Esa función Directa Me permite Generar Un desarrollo Claramente De Engranaje Me permite Generar Lo que es La atracción Directa La personalización Y el player up Tener un mensaje Directo ¿Cuál es tu intención? Si usted quisiera Tener una traducción Directa Es ¿Qué es lo que Quieres jugar? ¿Qué es lo que Tú quieres? Es decir En elemento técnico ¿Verdad? No literal ¿Qué es lo que Tú deseas? En este caso Que nosotros Podamos tener Eso es lo que Traslada Indudablemente El mensaje Directo Es lo que Realmente se Pretende Hay algunas palabras En inglés Ustedes lo saben Muy bien Que no tienen Traducción Directa Entonces La personalización Es indiscutible Y Lo que algunos Llaman Tradition Es La conexión Que al final Debe de ejercer Debe de mostrar Y debe de permitir El email ¿Cuál es esa? La conexión Que le permite Interactuar Tres elementos Siempre va a encontrar Al final De tu vision Va a encontrar Redes sociales Va a encontrar Cierres Va a encontrar Link Y va a encontrar Siempre 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 Presencia de lo mismo Va a encontrar Redes sociales Va a encontrar Un link Y va a encontrar Un cierre Siempre lo va a encontrar Recuerda muy bien Redes sociales Un link Y el cierre De lo que es En este caso El email Está muy bien Marvin Ahora En este caso Déjeme mostrarle De qué estoy hablando Dejo de compartir Acá Y déjeme ver Y déjeme Compartirle ahora Algo que Me enviaron El día de ahora Para demostrarle Cómo mencionan Cómo hacen Directamente Un email Dentro del Bosquejo De marketing Déjeme un poco Acá Mostrárselo Aquí está Solo déjeme Acá Hacer esto Y ponerlo Directamente Acá Aquí está Aquí está Me voy a abrir Un poco Con mi correo Electrónico Si usted ve Es el banco Agrícola ¿Cuál era el primer Elemento que Mencionábamos En este caso Que debería ir En nuestro estilo Directo Que hablamos De este modelo ¿Cuál era? A ver Recuérdeme Una imagen Una imagen ¿Qué más? Usar el nombre Ok La personalización Ok Y ahora El segundo elemento Es lo que acaba Comentando La colega ¿Cómo comienzan? Me voy a Me voy a abrir Un poco con eso Así que no No me vaya a regañar Creo que lo alcanza A ver Déjeme hacerlo Lo hago más grande ¿Verdad? Para que lo vea Déjeme ver 150 Dice que está allá Ok Dice Lo alcanzan a ver Si no yo se los leo Estimado Marvin Así como que nos Tuteamos ya ¿Verdad? Con el banco ¿Verdad? Queremos conocer Tu opinión Dígame ¿Qué es lo que dice El segundo elemento? ¿Verdad? Ya vimos Lo que es El engage El full class ¿Cómo se llama El segundo elemento? A ver Nancy ¿Cómo se llama El segundo elemento? Personalización Personalización ¿Verdad? Estimado Marvin Queremos conocer Tu opinión Wow ¿Será que deja Claro O deja Ambiguo El mensaje? ¿Qué es lo que quieren? Mi opinión Y con el perdón Del colega Ahí ¿Verdad? Que no se entendió Lo hemos calificado bien Así que no hay problema De acuerdo a tu experiencia En el servicio de asesoría Por el ejecutivo En tal lugar ¿Qué tan probable Es que tú nos recomiendes Con tus familiares Y amigos De los que en este momento Tienes en Zoom Y me ponen la escaleta Cuando yo hago En este caso Si ustedes pueden ver En este El mouse Cuando yo hago Ellos lo tienen Linkeado Directamente Acá lo tienen Linkeado Y uno puede Al darle click Que no lo voy a hacer Porque lo vuelvo A calificar Me lleva A Automáticamente Califico Y el envío A ellos Dos elementos Que ya vimos El primero Es el engage El segundo Es la personalización Pero ¿Qué hablábamos De la personalización Amigos? ¿Qué más había En la personalización? A ver El mensaje directo El mensaje directo Queremos saber Tu opinión Indudablemente Y mire Lo último Que tenemos Ya cerrando Tenemos un link ¿Y qué creen Que nos hacen En este caso En un cierre? Nos ponen Sus correos Y nos ponen Sus redes Acá están Exactamente Las redes A través Usted me dice Eso no es nuevo Exactamente Responden a un modelo Responden a un modelo Claramente estipulado Y no lo están En este caso Sectorizando No lo están Manipulando Todo lo contrario Lo están haciendo En este caso Con una estrategia De email marketing Directamente Personalización Full class Cierre ¿Verdad? Claramente ¿Verdad? De vinculación ¿Verdad? Y lo están haciendo ¿Lo alcanza a ver? Ok ¿Preguntas? Antes de pasar A la siguiente Ok Lo veo bien Platicadores Le vamos a preguntar Entonces aguanteme En este momento Segunda herramienta Voy a en este momento A absorberlo A ustedes Segunda herramienta Ok Vamos con la segunda herramienta Déjenme compartir Con ustedes La segunda herramienta Nos vamos directamente A lo que Deberíamos siempre manejar Que es un principio Estrategias De marketing Indudablemente Y menciono Al creador Del modelo ¿Verdad? Es Rand Fisken Fundador de Moss Me parece increíble ¿Verdad? Y el autor Del arte Del CEO ¿Verdad? Y es conocido Por la experiencia Tanto como CEO Como las estrategias De marketing Digital Él tiene una herramienta No me están pagando Comisión Por anunciar la herramienta Pero si usted La quiere ver Se llama Moss Pro Que incluye En este caso Funciones de análisis De palabras claves Que ya la vamos a ver De seguimiento De rankings De auditoría De sitio web De análisis De enlaces Y un sin número De cosas Es una herramienta Muy, muy, muy Buena Muy buena Pero ahora vamos Directamente Al modelo Que él propone Lo que él propone Es un El modelo De Rand Fisken Propone Un modelo Basado En tres Elementos El primero Se llama Plop Up Que es un proceso Sistemático El segundo Se llama Plop To Que es un proceso Sistémico Y el tercero Y el tercero Se llama DoorD Es el Vivencial Contenido Le explico los tres Para que usted Pueda Evidenciar Que si tenemos Y debemos Ejercer Un dominio Sobre lo que Desarrollamos Sobre lo que Nos permitimos Sobre lo que Hacemos Este modelo En este caso Responde A lo que son Redes sociales Claramente establecidas Y la primera Que en este caso Toma Preponderancia Es Instagram Plop Up Porque Porque él está Hablando de un Plop Up Está hablando De un proceso Sistemático Que significa Él dice Que cuando usted Hace Una publicación En su feed En su pantalla Completa Debe de hacerlo Sistemáticamente Que significa Sistemático Realizar Los pasos Necesarios Y él establece En este caso Los pasos Necesarios De este proceso Sistemático En cuatro Primero ¿Verdad? Primero Debe de escoger En todo caso Qué elementos Son los que usted Quiere Que su tribu ¿Verdad? Su nicho Pueda En este caso Generar Significa Que el primer paso Es Verifico A quién Va dirigido Esto Verifico El establecimiento De quién En este caso Es la persona Que me va a escuchar Que me va a ver Solo déjeme acá Ayudarle A un colega Ahí con Con el audio Para que Déjeme aquí Ayudarle Creo que tiene Problemas Con el audio Ahí está Ok El proceso Sistemático Habla de Lo primero Que debemos En este caso Revisar Es Quién Aquí Quién Quién nos va a ver Quién nos va En este caso A percibir ¿Qué es el primer Proceso sistemático Que él habla? El primer paso Es decir El segmento Al cual nosotros Vamos El nicho Al cual nosotros Vamos El atribuo Al cual nosotros Vamos El segundo Elemento Del proceso sistemático Dice Qué clase de contenido Usted quiere Colocar Es un contenido Informativo Es un contenido En este caso Interpretativo O es un contenido Únicamente De engage Informativo Interpretativo O de engage Ese es el sistemático Establecer La tipología Del contenido Que nosotros Necesitamos Marvin Eso es lógico Pues sí Es sistemático El problema Es que publicamos Cualquier cosa Y a veces Publicamos Sobre Y ya va a ver En este caso Porque él Menciona Y lo deja En último El door D Que es Elemental El proceso sistemático Significa Audiencia Contenido Debo de saber Qué es lo que voy A establecer Y por supuesto El elemento Terciario Que él habla Significa Que usted debe De involucrar Todos los elementos Necesarios De una publicación En el caso De Instagram Qué elementos No deberíamos Olvidar Primero El elemento Que no deberíamos Olvidar Son Hashtag A ver Ayúdame Elementos sistemáticos Además de los hashtag ¿Qué más? Los enlaces ¿Mande? Los enlaces Los enlaces Bien Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? Ok Mándeme Las imágenes Las imágenes ¿Qué clase de imágenes? Los que han entrado Al 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 feed Que yo tengo En mi red social Personal Sabe que la imagen Que está ahí No habla nada Del contenido Que tiene Es una máscara Es una máscara Para que el contenido Vaya a ver Porque eso Es contenido En este caso Como un mensaje Pero A eso se llama Es decir ¿Qué es lo que yo Voy a establecer? Voy a establecer Un proceso Sistemático Entonces estoy hablando De frases Claramente Al final ¿Verdad? De la fotografía De la publicación Sí También Tiene razón Nancy Podría ser Una de ellas ¿Qué más? Una QRL Dice Podríamos establecerla A ver ¿Qué más? ¿Puedo etiquetar a alguien? Un llamado A la acción Un llamado A la acción Ajá Ese Ese es obligado ¿Verdad? Sígame ¿Qué más? A ver Un elemento Sistemático Que usted debe ser Y espero que nos alcance El tiempo Lo Lo veremos En este caso La próxima semana Es ¿A qué hora Publica? ¿Qué día Publica? Hay en este caso Un estudio Y se está actualizando ¿Verdad? Se actualiza cada tres Cada cuatro meses Se actualiza cada mes Dependiendo Cuáles son los vértices De acuerdo a eso Proceso sistémico ¿Qué es el Plop2? Es Cerciorarse Que los elementos Que estén presentes Son indispensables ¿Qué es el proceso sistémico? Que cuando quita algo Usted Haya una afectación negativa Pero también Que cuando lo coloque Hay una afectación positiva Si yo no pongo Hashtag En este caso Se verá afectado Es una pregunta Que debo hacerme Si yo no pongo En este caso Una vinculación Directamente Un llamado A la participación Una interacción Se verá afectado ¿Se verá afectado? Es la pregunta Que usted debe hacerse El proceso sistémico Me obliga A preguntarme ¿Qué elementos Son vitales Dentro de mi publicación? ¿Qué elementos Son vitales? ¿Es necesario La frase? ¿Es necesario Una máscara? ¿Es necesario En este caso Tener Una Un Una Un marco Establecido De color? ¿Es necesario En el video Percibir En este caso El sonido De una manera Directa? ¿Qué es lo que De repente necesito? El proceso sistémico Que le dice En este caso Fisking Es que Evalúe los elementos Que necesita Yo no colocaría En este caso Una publicación Si no fuera Un hashtag Yo a veces Hago pequeños Laboratorios Para ver Cómo reacciona El algoritmo Porque el algoritmo De repente Le hace invisible Le hace invisible A veces le hace visible Entonces Hay que En este caso Saber Qué es lo que Estoy publicitando Qué es lo que Estoy exhibiendo Y eso me lleva Al último Que es Lord D Para terminar En este caso Fisking dice Que Si usted Quiere En este caso Tener El top Verdad De la publicación De lo que Establece Tiene que Estar Relevado El contenido A algo Vivencial ¿Qué puede ser Algo vivencial? Deme Tres ejemplos De algo vivencial Un meme Un meme Sí Algo vivencial Perfectamente Lo ha dicho Ahí Un meme Segundo elemento Vivencial Tendencias Tendencias Esa 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 no debería Salir De nuestra De nuestra Porque esas son Las que nosotros Buscamos Y en música En imagen Y por supuesto En efectos Son necesarias Las tendencias Un tercero Y termino Ahí Polémicas Mándeme Polémicas Polémicas Sí La controversia ¿Cómo se puede Expresar una controversia? Por un video Por un video O un live Exactamente Yo creé Una controversia Y mire El modelo Es sencillo Plop up Plop to Y door deep Sistemático Coloquemos Los elementos Que le dan vida Y pongamos Algo vivencial La vivencia Nos dice En este caso ¿Qué es lo que De repente Se está haciendo? ¿Por qué De repente Yo veo Que hay Dos canales De YouTube Que han crecido Abismalmente En Guatemala Sobre un chico Que va Repartiendo Es un repartidor Y va Y lleva su cámara Encendida Y diría Un mexicano No manches Diría alguien Y diría Que barbaridad O sea Él no habla Todo 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 Son los recorridos Que él hace Y tiene Una interacción Increíble Increíble Vivencial 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 No hay peor cosa Que usted vaya a hacer Algo vivencial Y que sea Mal drama Mira Vamos a hacer Vamos a hacer algo Y que la gente Que usted coloque No sepa Ni siquiera Poder decir Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta Estar acá Ni siquiera Puede expresarse Eso mata Completamente Todo lo vivencial Porque ya no es Vivencial Es un drama Y mal drama Lo vivencial Es algo que en este momento Es necesario Y es una evidencia Claramente De lo que está Moviendo El marketing Digital En cada una De las cuentas Bueno Tenía Algo más Pero lo vamos a ver Más adelante En lo que se llaman Estrategias directas A ver amigos ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va? A ver ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo vamos? Aún con Vuelvo a decir Que sí pagué El internet ¿Verdad? Porque algunos Aquí me están viendo mal Que creo que no No he pagado Sí le prometo Que he pagado Y déjeme Escuchar En este caso Alto ¿Será que tenemos La posibilidad De escucharle? Analicet Analicet Ariel Mándeme Escucha Perfectamente Ariel Me quedaría Con los últimos Puntos Que Que explicó ¿Por qué Ariel? Porque es Quizás Todo lo que Conlleva Una publicación Para que Sea Sea exitosa Y Genere Interacción En pocas palabras Se pueda Ser viral Y Me dijo Dependiendo A lo que se va Digamos Informativa Si es Para vender Algo Si es Una promoción Si es Para cualquier Cosa Pero tiene que Llevar Un paso a paso A seguir Y Por cualquier Cosa Que no Se haga O si Se haga Puede Llegar A que Fracase La publicación O Que sea Nuestra Mejor La publicación Diez Ariel Diez Muy bien Excelente Brenda Esmeralda La vi por ahí A Brenda Se nos fue Muy bien Cristina Alejandra Buenas noches Buenas noches Creo que Voy a decir Casi lo mismo ¿Verdad? Estuvo bastante Interesante Toda la clase Este Para mí Pues Más Conocía Más Del De los De los Que se mandan Por correo Electrónico De los E-mail Marketing De ese Tenía más Conocimiento Del otro Pues De igual Manera No sabía El nombre ¿Verdad? Sin embargo Estí sabía Que se realizaban Pero desconocía Cómo se llamaba Me parece Bastante Interesante Ambos Ambos Ambas Estrategias En particular Pues Como un ejemplo ¿Verdad? También Del E-mail Marketing Está en una Pastelería De acá De El Salvador Que 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 lo utiliza Bastante Y que Incluso En la fecha De cumpleaños Le envía A uno Con el nombre ¿Verdad? Siempre Cumpliendo Los parámetros Con la Personalización Y todo Y lo Lo que me parece Bastante Bonito Es Que incluyen Las fotografías De los pasteles De ellos Felicitándolo A uno Entonces Es como Motivándolo Incentivándolo Como a comprar Porque si uno Ya es cliente De ellos Pues Ahí le tienen El pastel Alusivamente ¿Verdad? Entonces Me ha parecido Bastante Interesante Todo Y solamente Eso Gracias Muy amable Cristina Que tiene razón Las pastelerías En este caso Son únicas Para personalizar Douglas Armando Rosa Buenas noches Buenas noches Ok Me quedo Con el modelo Rand Fishkin Considerando Los tres puntos Son muy importantes Comenzando Por lo De Hacerlo Sistemáticamente En orden Y El segundo De Plop 2 Considerando Lo imprescindible Lo necesario Pero más importante Considero Este El tercer punto Que es DoorD Ya que Nos permite Crear contenido Bueno Contenido Como usted Lo explicó Vivencia Algo Que le genere Un mayor impacto Al cliente Que haga Sentir al cliente Verdad Esa experiencia Con cierto Que puede obtener Con cierto producto Eso considero Excelente Douglas Si es También ahí Me parece muy bien Yo me he asombrado Y he estado a punto De Publicar Y hacer algo como Una noche Con un profesor ¿Verdad? Una cosa así ¿Verdad? ¿Cómo hace alguien Para preparar En las noches? Porque normalmente En las noches Le da risa a Jessica ¿Verdad? Pero estoy hablando De las clases ¿Verdad? Una noche Con un profesor De cómo prepara Alguien una clase ¿Verdad? Sería interesante Tener Se me había ocurrido ¿Verdad? Cómo preparar En este caso Una facilitación ¿Verdad? Como tutor En ese sentido Acá ¿Verdad? Cómo hacerlo ¿Verdad? Que usted pueda Vivenciar No hombre El tipo este Que reparte Me ha sorprendido O sea Tener casi Un millón De personas Seguidoras Solo para ver A dónde va a ir A dejar el paquete Pues realmente Me asombra Lo vivencial ¿Verdad? O sea Me pone Me pone Muy 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 claro A dónde está Qué es lo que hace Y por supuesto Qué es lo que establece Gracias Gracias Douglas Muy amable Glenda Rosibel Hola Buenas noches Buenas noches Yo me quedo Con todo Lo de ahora Retomando lo del E-mail marketing Pues ahora Se ha implementado En donde yo estoy Trabajando Que tenemos La tarjeta De cliente frecuente Que hoy es Una tarjeta virtual Y se les manda Un e-mail Personalizado En donde se les Indican las promociones Que cada uno tiene Y es bien Detallado En este aspecto Me quedo con eso Pero también Me quedo con el otro modelo Porque Esto es un poco Más Amplio Por decirlo así Cubre más Más Rango de público Que el e-mail marketing Que solamente es Para ciertas personas Que están como En una base de datos En cambio El modelo Pues media vez Nosotros sepamos El nicho Y la tribu Pues Y tengamos Como Tengamos todos Los tres pasos El sistemático El sistémico Vamos a lograr Hacer una Un Un vivencial O un contenido Bastante mejor Que va a llamar La atención De más personas En general Ese segmento Ciertamente Mucho más pequeño Pero es el que de repente Puede ser El que nos haga el día ¿Verdad? El que nos haga el día Y eso al final Pues Se vuelve Necesario Jessica Marcela Ramírez Buenas noches Buenas noches Lo de Meymalt Creo que Bueno En mi caso Yo tengo La tarjeta De Prisma Caí En eso De la tarjeta Pero Un ejemplo Para mí Es que Ellos me están Mandando correos Que hoy Tengo el 50% De descuento Me mandan El producto De la semana Y me empieza A caer Mi correo De todo eso Y también Bueno Me pasó una cosa También esta semana Que no recuerdo Fue como que De un instituto De una escuela De marketing También Y me empezaron A caer correos De que esta es tu oportunidad Puedes aprender más Y me empezaron A caer cosas De la universidad De la escuela Solo porque Le di clic en el link De la mayor información Y empezaron A caerme correos Entonces Igual ¿Verdad? Para eso Me llamó la atención A mí Solo Bueno Tengo el dinero Entonces Al final Estaba también Este Insta Porque Igual ¿Verdad? Lo de inglés Corporativo Empezaron a caer Entonces Yo vi ¿Verdad? 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 Está bien Está bien Está bien La perdonamos La perdonamos Solo por eso Y de igual forma Pues los últimos puntos Que vimos Pues son los que Me interesaron bastante Más que todo El último punto De lo que dice Que es Las vivencias Siento que es algo Que quizás voy a aplicar En la página Que tenemos Del emprendimiento Con mi amiga Es una página De accesorios Por el momento Estamos vendiendo Como cosas De maquillaje Y pues Pollería Entonces Tal vez Esto sí lo implemente En la página Para ver Cómo nos va Y también Porque queremos Crear la página De TikTok Eso Me adelanto Un poco Vivencial También es en vivo Le dejo ahí El tips Lo vamos a ver Más adelante En vivo Los en vivos En este caso Son bien demandables Pero indudablemente Hay que prepararlos ¿Verdad? Lo inferencial No sirve Hay que prepararlos Sistemáticos Sistémicos Y que tengan Una estructura Excelente Gracias Jessica José Ernesto Mezquita Bautista Gracias Jessica Muy amable Buenas noches Nick Este Me quedo con El tema de email Creo que me gusta mucho Cuando recibo esos mensajes No sé si es una parte Como psicológica No lo sé Tal vez usted En su experiencia Me puede ayudar Porque Me mandan mensajes A Whatsapp Y lo siento como Muy privado Ok Lo siento como muy privado Y siento una invasión Entonces Al momento en que Me están enviando Había Una Una empresa Hoy prometo No decir Un hombre Glenda dice Que también A ella le envían No solo en correo Sino en Whatsapp También ahí le envían Entonces Por último Yo opté Por Por bloquearlos Porque lo sentía Muy privado No sé Esa es mi percepción Tal vez Alguna empresa Alguna red social No Entonces Pero cuando me caen Correos Ah me siento más Interesado Lo veo Yo soy de correo Todavía Y el proceso Es interesante De De cómo debe De estar ordenado Para captar La atención Para que esto Tenga Ese enganche Con 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 el usuario Y personalizarlo Sobre todo Ahora No sé si a todos Les gusta Que les manden Whatsapp Con esto del Tema de Bueno Sabemos que acá En el país El tema de la renta Y que Algo tan Tan así Este Expuesto Como que no mucho Y quizás por esa razón No me agrada tanto Que sea por messenger Porque hay Hay una empresa De accesorios de autos Que manda A cada rato Por messenger Y yo ¿Qué me estás mandando? O sea no No quiero Y lo dejé de seguir Bloqueé la página Pero todavía por messenger Y luego por Whatsapp Entonces ya Me hostigó demasiado Y decidí bloquearlos Entonces Ahora Si ya lo veo Por correo Creo que siento Hasta cierto punto Más confianza Interesante Lo que José Ha dicho Ha descrito Lo perdieron Como cliente ¿Verdad? José Lo perdieron Como cliente ¿Verdad? Ariel Mándeme Aprendiendo A lo que Dice El compañero Creo que por correo Se hace más interesante Porque Se podría decir Que estamos programados Para Que el correo Sea más Profesional Un toque más No sé Como De empresa Lo podemos decir De esta manera Y en Whatsapp Es demasiado Privado Como dicen Y Es más Recorriente Los ataques De phishing Por Whatsapp Y el tipo De comunicación Por Whatsapp Está destinada A digamos Familiares Cosas así Ya por correo Uno ya se siente Más Atraído Porque se siente Importante Porque le da Esa serie De alcohol Electrónico Y phishing Ahorita está de moda ¿Verdad? Ahorita es una cosa Y tiene razón Bien dicho Ariel También Tengan cuidado Yo trabajo En ciberseguridad Así que tengan Mucho cuidado Por favor Sí Por eso yo Bloqueé a un colega De un curso anterior Que me mandaba Siete Mensajes De Whatsapp ¿Verdad? Para vender O sea Siete Yo le digo Yo Pero no estoy interesado O sea No estoy interesado Pero cuando ya Empecé a ver Que en el último Ya eran link Ojo Ojo ¿Verdad? Ojo Tienes razón ahí Ariel Tienes mucha razón Rápidamente Catherine Abigail Ponce Buenas noches Buenas noches Bueno Igual que los compañeros ¿Verdad? Con el email Digital Siento que Las cosas Tienen un poco Más de seriedad Y uno se siente Hasta más seguro Por cuestión de tiempo ¿Verdad? Me quedo Con marketing Gracias Catherine Gracias Diez Excelente Gracias María Fernanda Hola Buenas noches Buenas noches Sí Igualmente Verdad Yo tengo Yo tengo Varias experiencias Así con Con empresas Que lo siguen Instagram Y puchigas De un solo Whatsapp Y yo digo ¿Cómo es que Consigue el número? Entonces Pero igual Este Acarrea un poquito La desconfianza Porque a veces Se ha dado el caso De que hackean Las cuentas Y todo eso ¿Verdad? Entonces Sí siento mejor Que es mejor Es más profesional Por medio de Gmail Y pues Hasta cierto punto O sea Da más como Seriedad Al correo Y todo eso ¿Verdad? Que por Whatsapp O Messenger Igual que Ya ve que por Messenger Cualquiera le manda mensaje A uno Entonces También Crea desconfianza Así que sí Creo que Lo de Gmail Yo tenía bien Así como le explico Bien desfasado Se da muy desfasado Que ya esa red Ya no Ya había pasado de moda Prácticamente Pero no Al Al analizarla Así como No nos ha puesto Tiene mucha razón Pues en el aspecto De seguridad Confianza Y privacidad También de nuestros Exigentes Excelente María Fernanda Muy amable Gracias Nancy Liliana Joan Mina Mándeme Bueno Realmente yo sí Me quedo Con las dos partes Pero Ver la parte Sistémica Que no se nos Quede nada El verificar Que de verdad Se están cumpliendo Los pasos Ya sea Desde el O de la De la otra parte Es como que de verdad No olvidar nada Eso Que tiene un gran Positivo Negativo Para el cliente Incluso Pues para nuestra Imagen Empresarial Bien dicho Y es así Y es así Es proyección De imagen Excelente Excelente Rosa María Vialta Bueno Yo me quedo Con las dos Creo que las dos Pueden trabajar De la mano Siempre Cuando Tengamos Nuestra estrategia Y nuestros objetivos Claro está Que la comunicación Con email marketing Es para un grupo Específico Y el De la otra Estrategia Es para un alcance Mayor Y el resultado Va a ser más inmediato Que el de email marketing Eso Mejor no lo pudo Haber dicho En este caso Excelente Sandra Carolina Medrano Buenas noches Buenas noches Y bueno Contrado De estar Atenta Y Si las dos Herramientas Me parecen Muy buenas Solo que Leí ahora En la información Que está en la Plataforma Y Decía que cuando Usamos Los Email Debemos tener Una base Bastante grande Porque Al enviar Los mensajes No nos garantiza Que todos Se van a leer Es de ir Tomando Un porcentaje De que Si van a abrir El mensaje Y quienes Realmente Van a Captar El mensaje Que estamos Dando Y pues Yo estoy Iniciando Mi Emprendimiento Estaba Nula En esto De Cómo Publicar Cómo Conseguir Seguidores Y todo eso Entonces El paso A paso De De Estas herramientas Pues Me parece Muy bien Y pues Espero Poderlo aprender Bien Para poder Hacer uso De ellas Yo también Gracias Alexandra Muy amable Sonia Elizabeth Hernández Estaba por ahí Se nos fue Sonia Do you Ok Wendy Buenas noches, Lick. Bueno, pues yo me quedo con todo el día de ahora. Me gusta bastante lo que usted nos mostró, de los correos. De hecho, cuando yo veo, para mí es la imagen, ¿verdad? Cuando veo la imagen de algo así como el banco Ericko, la verdad. Entonces, es como que uno de, quiero yo como ser humano, es bastante importante. Como que por ahí le entra a uno como que poderle comprar algo o poder dar alguno, tal vez alguna aportación. Pero es como formamos el correo, ¿verdad? Yo me hago como de igual manera, igual que ayer, como el email marketing, creo que se llama, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas gracias, Lick. Al contrario, Wendy, muy amable. Xiomara Elizabeth Gómez. Y por ahí a Xiomara. Hola, Xiomara. Pues todo ha estado bastante interesante. La verdad, todo me llamó la atención. La segunda técnica que se usa me parece bastante interesante porque pues se llega a varias personas, como todos los compañeros estaban diciendo. Creo que se podría quizás iniciar por ahí y luego ya cuando se tenga como que una segmentación en particular, digamos, podemos enviar eso de los correos electrónicos para que puedan ser como más personalizado, ¿verdad? Y pues ahí podemos hasta crear eso de las ideas que estaba diciendo la compañera de la pastelería que envían hasta el nombre. Pero sí, quizás podríamos iniciar por la segunda y luego los correos. Bueno, ya está la primera propuesta de Xiomara, ¿verdad? Un nuevo modelo, ¿verdad? En este caso, colocado y señalado. Y en este caso, solo termino diciendo, ya tenemos la hora y solo termino diciendo dos cosas. No hay una fórmula mágica, pero sí hay principios elementales para poder construir en determinado momento. No funciona de la misma manera en una área y en otra área en este caso, pero los elementos técnicos sí. Los elementos técnicos sí. Lo vivencial para aquellos que tienen emprendimiento, en este caso, para aquellos que tienen una empresa. Recuerde lo vivencial, en este caso, atrae, enamora y establece. Yo estoy siguiendo a una persona en TikTok que vende café. Increíble la cantidad de personas que le están viendo por todo lo que hacen, por todo lo que, en este caso, da evidencia de lo que está haciendo. Y, por supuesto, la interacción que tiene con todos los públicos. Es increíble, increíble. Amigos, gracias, gracias. Por favor, hagan el laboratorio que está ahí en la plataforma. Sus notas las procesan el día de mañana. Así que, por favor, hagan, en este caso, sobre ese esquema. Y les pido, de favor, les pido, de favor, que puedan tenerlo así y así no tener problemas. Y es un honor siempre estar con ustedes. Les prometo, el lunes venimos con algo, con algo que les va a, les va a encantar. Yo, en este momento, estoy de estudiante y estoy tratando, en este caso, de traerles algo que les pueda ser útil, ¿verdad? Así que, enhorabuena, mis amigos, ¿verdad? Un abrazo. Gracias a ustedes por permitirme llegar ahí. Feliz noche. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.